Este martes, la violencia en Ecuador tuvo un repunte inédito que llevó al presidente Daniel Novoa a declarar el estado de excepción luego de que alias Fito escapara de prisión y se desatara una ola inédita de actos delincuenciales. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Dile que tenemos bombas! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se vaya la policía! ¡Señores, buenas noches! En este momento acaba de haber un coche bomba, un carro explosión y hay daños materiales en una casa, en una vivienda, donde había dos locales, uno era una peluquería y otro patiente. No sabemos si hay víctimas adentro y hay tres carros, tres carros ahí están totalmente destrozados. Ecuadorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Presidente de la República, Daniel Novoa Asim, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Ecuador, tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Ecuador firma acuerdo que autoriza presencia de militares de Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo que permitiría el envío a la nación suramericana de fuerzas militares de aquel país con el presunto objetivo de hacer frente a las organizaciones de actividades ilícitas. El Departamento de Estado señaló que permite la presencia de buques militares estadounidenses en aguas de la costa ecuatoriana, ruta habitual de tráfico de sustancias ilícitas por cárteles colombianos, para reforzar la vigilancia y combatir esa actividad ilícita. El acuerdo llega en un momento en que Ecuador vive una escalada de violencia que las autoridades atribuyen al enfrentamiento entre bandas criminales vinculadas a las actividades ilícitas. También se ofreció hasta un millón de dólares por información que lleve a la identificación de miembros de alto rango de grupos criminales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.